Nosotros somos la única opción de paz que tiene Venezuela. Y yo se lo digo al mundo, escuchen esto, escuchen esto. Yo se lo digo al mundo. Y aspiro que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte. Entonces, si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. ¡Liberaríamos nuestra patria con las armas! ¡Liberaríamos la patria grande como lo hicieron Bolívar, Sucre, Negro primero! ¡Que nadie se llame engaño! ¡Queremos paz! ¡Somos hombres y mujeres de paz! ¡Pero somos guerreros! ¡Pero somos hombres y mujeres de paz!